Y hay muchas actividades aquí en la ciudad de Río Cuarto que todavía no han retomado sus tareas habituales y dependen de ellas las terapias de muchos niños con discapacidades. Por lo tanto, mamás de estos niños están pidiendo por favor al COE Central que los centros de rehabilitación retomen sus tareas para que los niños puedan volver a tener sus terapias específicas que son tan necesarias para su tratamiento. Sobre este tema, vamos a conversar con Verónica Angelino, que es profesora en Educación Especial y pertenece al equipo de coordinación de ACIPDIN, que es la Asociación Civil de Identidades para Personas con Discapacidades Múltiples. Le damos la bienvenida a Verónica por un lado. Buenos días, Verónica. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien. Y también saludamos a Macarena Viña, que pertenece a la Fundación Pequeña Luz, que también se dedica a la rehabilitación de niños con discapacidades, con distintos profesionales como kinesiólogos, psicólogos. Bienvenida, Macarena, también a vos. Muchas gracias. Hola, buen día. Gracias. Bueno, ¿cuál es la situación actual de los centros de rehabilitación? Verónica, ¿qué está pasando? Bueno, como bien dijiste vos en la anticipación, cuando se decide iniciar en este periodo de aislamiento social obligatorio, una de las decisiones fue que las terapias de manera presencial o los servicios a los cuales asisten las personas en situaciones de discapacidad se reconfiguraran a las formas virtuales y se cortaran con esta posibilidad de encuentro justamente para prevenir situaciones futuras de contagio y demás. Y bueno, desde ese marzo hasta ahora no se ha revisado esta decisión, atendiendo que la situación sanitaria claramente, o al menos hasta el momento, ha cambiado. Y un poco la intencionalidad y tal cual hemos visto a las familias transitar estos últimos días por los medios de comunicación y alzar la voz tiene que ver con la necesidad de revisar esta decisión. Bueno, justamente expresando la necesidad de poder retomarlos, que los estudiantes retomen en los espacios de terapias o de servicios pensados para ellos. Claro, porque Macarena, ¿cómo se están desarrollando las actividades, las terapias, cómo se están desarrollando hasta el momento? De manera virtual, hay algunas que es muy complicado por algunas patologías. Exactamente, nosotros desde nuestro centro no podemos reabrir las puertas lamentablemente y para ejemplificar bien y las personas sepan cómo se trabaja con una persona con discapacidad, desde nuestro lado el niño ingresa a la institución y tiene una terapia compleja, ¿por qué? Porque lo atiende, por un lado en un consultorio, la quinesióloga, el psicomotricista, el fisioterapeuta, el profesional que necesita brindar esa rehabilitación. Paralelamente, nosotros brindamos un espacio de contención para los familiares que están sufriendo este tema de llevar adelante una situación con discapacidad con la atención de los psicólogos, que son terapias que están siendo hoy por hoy cumplidas con videollamadas, que a la vez no son efectivas, porque en nuestro contexto particularmente los pacientes se sienten contenidos dentro de ese ámbito. Nosotros quiero aclarar que trabajamos con personas en estado de vulnerabilidad, personas que no tienen medios para contar con una obra social que los pueda proteger y avaler en estas asistencias. Por lo que si la mamá deja al niño en un consultorio para que sea rehabilitado, estamos hablando de casos complejos, ¿no? Niños con broncoplexia, por ejemplo, que es una enfermedad que lo tienen los niños con parálisis cerebral y demás enfermedades que hace que el niño necesite continuamente una rehabilitación, no puede ser cortada. Incluso en nuestro centro también dejan el niño en ese consultorio y van los papás a una sesión con las psicólogas, que refuerzan todo el trabajo interdisciplinario que se hace. Claro. Nosotros que pedíamos al COE central que por favor actuaran de manera empática con nosotros, con todas las personas, que se pusieran una mano en el corazón para decir, a ver, hay casos que lo necesitan, porque hoy el COE nos dice a nosotros, desde la superintendencia, aclaran que todas las personas con discapacidad no pueden ser atendidas porque son consideradas personas de riesgo. Y sí, evidentemente sí son personas con mayor riesgo, pero si no son atendidas como corresponde, lamentablemente pueden ser llevados a la muerte. Y no estoy exagerando, es decir, es comprobado por los médicos, entonces los estamos queriendo cuidar por un lado y por otro lado nos estamos facilitando la posibilidad de rehabilitarlos. Y Verónica, justamente sobre ese tema, hay muchas mamás que están advirtiendo retrasos importantes en sus niños, ¿no? Sí, totalmente. Además, un poco sumando lo que dice Macarena, también la necesidad de que se considere la diversidad, digo, en esta población de personas en situación de discapacidad, no todos son personas con condiciones biológicas asociadas que lo pongan en el grupo de riesgo y esas personas están siendo también privadas de la posibilidad de asistir a terapias o espacios educativos que se convierten en las configuraciones de apoyo que necesitan para participar y pertenecer a la sociedad y a la comunidad para trabajar, para estudiar, para aprender. Digo, los espacios de rehabilitación están siendo como hoy en día la principal o la demanda inicial a que el joven considere la apertura, pero también el próximo paso es pensar o avanzar en la discusión a la posibilidad de abrir otros, que se reabran otros servicios relacionados más a lo educativo y a lo terapéutico, porque englobar a todas las personas en situación de discapacidad en una única necesidad es muy complejo, es algo que es muy lógico. No todos necesitan lo mismo, no todos son población de riesgo, incluso aquellos que son población de riesgo, como decía Macarena, necesitan la asistencia a sus terapias, pero un poco la invitación era, o la demanda, o lo que están reclamando, entiendo con más fuerza las familias, es que se atienda esta diversidad. Por supuesto que uno entiende que estamos en el medio de la pandemia, que es compleja la situación y que el pedido este está también enmarcado en la condición sanitaria actual de la ciudad. Uno no se animaría a avanzar en el reclamo si hubiese contagios, hubiese casos. Y además, Verónica, sí, y sin tener en cuenta un protocolo estricto, ¿no, Macarena? Porque ustedes lo que pretenden es eso, que se abran los centros de rehabilitación con todos los cuidados necesarios, porque estamos hablando de personas con su vida, con su estado de salud también muy complejo, o sea que con un protocolo realmente estricto para poder cuidarlos. Exactamente. Nosotros contamos con el asesoramiento de cómo es el protocolo a llevar a cabo. Bien. Algo también que le pedimos encarecidamente al COE central es la intervención de la adquisición de esos insumos. Nuestra fundación es sin fines de lucro. Nosotros, los profesionales que asisten, son todos de manera gratuita, están asistiendo a los niños. Quieren trabajar, tenemos el espacio, pero a la vez también van a tener que pensar en la posibilidad de otorgar esos insumos, que son muy costosos, nosotros queremos preservar la salud, tanto del menor como de los profesionales que los asisten, que están en continuo riesgo. Pero también son varias las aristas que hay que tener en cuenta para sentarse a dialogar, sentarse a ver cuál es la mejor solución, sobre todo para la mejor calidad de vida de los niños. Bueno, esperemos que tengan una pronta respuesta. Les agradecemos muchísimo de acá, desde Telediario. Ustedes representan un montón de otras organizaciones que también se están sumando a este reclamo al COE central. Así que estaremos, bueno, vamos a seguir atentos a lo que ocurra con los centros de rehabilitación. Un beso enorme a las dos y muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.